Esto es ¿Sabes qué? En solo dos minutos te vamos a contar por qué en China solamente se puede tener un hijo. Desde 1970 hasta hoy, en China rige una ley que prohíbe a cada pareja tener más de un hijo. El objetivo de esta ley es controlar la natalidad, es decir, impedir el crecimiento excesivo de la población. Sin embargo, China es el país más poblado del mundo, tiene 1.400 millones de habitantes. Sin esta ley serían 2.000 millones, una cantidad que China no podría alimentar. La ley funciona así. En las ciudades las parejas pueden tener solamente un hijo. En las zonas rurales pueden tener dos si el primer hijo es mujer o discapacitado. Y las minorías étnicas pueden tener dos o más hijos. Esta ley se aplica mediante multas en los salarios, la cárcel o la falta de acceso a servicios sociales. Esta ley tuvo consecuencias positivas como el alivio de problemas sociales, sanitarios y ambientales en China. Además produjo un fuerte crecimiento de la economía en muy poco tiempo. Pero las consecuencias negativas son muchas. Para empezar, es una violación a las libertades individuales del ser humano. Aumentaron los abortos, las esterilizaciones forzadas y otro problema es el envejecimiento de la población. Además en China hay una gran disparidad de género. Hay 20 millones más de hombres de 20 años que de mujeres. El gobierno chino está estudiando la manera de terminar con esta ley. Deben tener cuidado para no provocar un crecimiento repentino de la población. De todas maneras planean seguir con alguna política de planificación familiar. ¿A vos qué te parece esta ley? La Cora de la Cora de la Cora de la Cora de la Cora Morning